Esta entrevista, porque el día de ayer estuve con Alicia Villarreal y con María José, dos mujeres maravillosas. Están lanzando un sencillo llamado Sentimientos con Mariachi, pero vean esta entrevista que es la primera parte de esta entrevista especial. ¡Gracias! ¿Qué es lo que llega a enamorarte musicalmente así de María José para que dijeras va a ser Sentimientos y en Mariachi? Creo que está cantando increíble, pero aparte me gusta lo que ha estado haciendo. Si creen que no puede cantar con la norteña o banda, esta mujer puede cantar lo que ella quiera. Hay compañeros y compañeras que son una monada y que de esos te tienes que agarrar porque este medio es canijillo. Y fíjate Alicia, con todos estos años de trayectoria y lanzando ahora este material, que les estamos hablando de María José con Sentimientos, también de Río Roma, con Ya No Hay Amor, también de Hash con Una Cumbia, con Te Aprovechas. Es una nueva generación, yo traigo en mi espalda a varias generaciones y estoy feliz, la verdad estoy enamorada de este público maravilloso, de este nuevo que estoy conquistando y del que está conociendo la historia de Alicia Villarreal, que también lo hago a través de estas grandes cantantes y artistas, que aparte son mujeres inteligentes, porque sí, como dice María José, tenemos compañeros que son muy monos y hay unos que no tanto. Pues miren, mientras, es un placer escucharlas aquí en la Villarreal, ahí están, bien trabajadoras, bien sincerotas, honestas y en serio, de las artistas más admirables. ¡Felicidades, mona, por esta conversación! Sí, mona, muy bien. Alicia Villarreal, soy absolutamente fan de ella. Ajá. Y María José. Y María José es lo mejor. ¿A la otra vez? Ajá. Pero te faltó hacer así también. Ayer la tuve, pero el minuto cambió mi destino en la noche. Ay, ¿cuándo me gusta? ¿Y fecha? ¿Para cuándo me gusta? No, no me dice, no me dice. Pero Lucila Mariscales César no sabe hacer la entrevista, ¿eh? Va a estar muy buena. Rápidamente, sí te habló de su ex matrimonio con Carmona y todo, la Villarreal. Va a estar buenísima. Pero no, hay una cosa que tú no sabías, Chaparrazo. ¿Qué pasó? Ella cuando se casa, bueno, seguramente sí, porque tú eres de Monterrey, cuando se casa con Carmona, a los dos días sale, que ya había estado casada, ¿cómo? Ah, bueno. Ay, no, hombre, ya danos fecha, amigo. Vean el minuto. Y fíjate que en la entrevista, que tenemos una segunda parte en unos momentos, ella, acuérdense, representa el empoderamiento de la mujer y también nos habla un poco de este tema, pues, de los acosos y de lo que ha pasado últimamente, ¿no?, que ha sido tan controversial. Así como también María José. A ver, tú eres una señora, tres matrimonios. Dos. Siete matrimonios. Ay, va a ser dos, dos. Ocho matrimonios, siete divorcios. Dame tus deditos, dame tus deditos. Son dos. Tú, tú. Ok, dos. O sea, una señora muy guapa. Y tienes toda la vida trabajando en este negocio. O treinta años, pues, trabajando en este negocio. Claro que no treinta, bueno, menos. O veintinueve, diez. A ver, o sea, ¿por qué le vas a hacer tu pregunta directa? Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te han acusado sexualmente? No, no, fíjate que no. A ti, Mich. En el trabajo, nunca en la escuela, sí, un maestro. ¿Ah, sí? Sí, un maestro. ¿Cuándo que saqué diez? ¿Eh? Pues, pues, ponía puntos extras y todo, quién sabe. Pero yo nunca había ido bien. ¿Cuántos años tenías? Tenía, pues, iba iniciando la carrera como 21, 20. Ahí había burro el que reprobó un chorro. No, sí, pero, pero, hay una situación ahí. Iba en cuarto de primaria, ¿se da? Oigan. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.